Figuras con la cara de Donald Trump, Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox fueron quemadas este domingo en la edición número 108 de la quema de Judas en León, Guanajuato. Esa tradición que antes se realizaba en todas las colonias de la ciudad, con el tiempo se ha perdido y hoy se mantiene en la esquina de La Llamarada, en el barrio de Santiago, uno de los más antiguos de la ciudad. En el cruce de las calles Amado Nervo y Hermanos Aldama, cientos de familias se reunieron desde las 11 de la mañana para obtener lugares en primera fila y disfrutar de la quema de las más de 10 figuras explosivas. La quema de Judas se realiza cada domingo de resurrección, la intención es destruir figuras que representan a personajes que han hecho algún mal en la sociedad, aunque aquí aprovechan la tradición también para recordar con respeto a aquellos que ya no están. La primera que quemaron fue la imagen de Chabelo, a quien se le hizo un homenaje, e incluso antes de hacerlo explotar, el personal organizador simuló una catafixia y regaló juguetes a los pequeños asistentes, quienes felices recibieron pelotas, balones y muñecas. También como homenaje hicieron volar figuras de cruces con rostros de algunas personas fallecidas que fueron muy reconocidas en el barrio, entre ellas, algunos de los antiguos organizadores de este evento. Tras dos horas de explosiones, terminaron con la quema de una figura de cartón del diablo más grande que todas las demás, donde colgaron los rostros de algunos personajes como Donald Trump, Felipe Calderón, Elvester Gordillo, Vicente Fox, entre otros políticos. ¿Qué piensas de esta tradición? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.